la grabación, yo estoy haciendo dos grabaciones es porque pues si tengo digamos así de pronto los riesgos para no borrar toda la grabación y con eso pues vamos a continuar con nuestro punto bueno no sabíamos que va pues brevemente hablando sobre lo que era la parte ya de en este caso pues lo que era la parte pues de limpiar pues el espacio y bueno que digamos como también nosotros podríamos también decirlo digamos muchas veces digamos de diferentes maneras como limpiar digamos nuestro sitio de trabajo no solamente digamos a nivel digamos de la parte física, el mugre y demás sino también digamos de esas tareas pequeñas también pendientes que son las que pues van acumulando poquito a poquito igual que el mugre y pues hasta que llega y pues ya la cosa es más evidente y se puede volver hasta cierto punto pues inmanejable y pues ustedes saben que pues muchas de las tareas que se quedan a veces pendientes pues generan una es como una bola de nieve que se va agrandando, se va tomando digamos un mayor tamaño a la vez de que pues se va reproduciendo con mayor grado en ese sentido pues va a ser siempre muy importante pues tener en cuenta de que pues una de las cosas que uno debe empezar a hablar es sobre lo que es la estandarización entonces la estandarización en este sentido pues va a venir a hablar sobre lo que tiene que ver con la mejora digamos como también establecer digamos lo de manera documental todas estas medidas ahora porque va a ser digamos importante establecerlo de forma documental porque de esa manera es que todos los trabajadores van a poder tener un criterio de evaluación también no solamente digamos con lo que son funciones responsabilidades sino también digamos estos aspectos que a veces de momento no se evalúan digamos el orden en el trabajo la permanencia del orden o la forma de trabajar todo eso que digamos que puede digamos allí entrar también es una de las cosas cuando uno habla de estandarizar es que todos saben digamos que se puede tener un criterio digamos cada uno sabe cuáles son los criterios de evaluación también a nivel de personal ahora esto esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de poder estandarizar y poder también actuar sobre lo que sobre lo que nosotros pues desarrollamos uno de los aspectos que más allí van a van a resaltar es que las personas van a saber qué hacer en qué momento y cómo resolver aquí sigamos que si es muy importante tener digamos como una visión más amplia de los sitios de trabajo de lo que es de lo que de lo que las personas desarrollan para que realmente no sé no se tengan comportamientos digámoslo así que estén fuera digamos de lo establecido y que pues de esa manera pues ellos puedan también reaccionar y pues responder digamos adecuadamente a esos cuellos de botella digamos que realmente cuando uno ya habla de la estandarización es porque se establece como tal independientemente de la persona que esté allí aquí esto va más allá de lo que es el tema de preferencias de gustos digamos personales o de pronto de un jefe en particular sino que es lo que le favorece a la organización recordando pues lo que estábamos diciendo de que las personas pasen y las organizaciones permanecen la idea digamos en ese sentido es que cualquiera que esté en ese cargo cualquier persona que esté en ese cargo pueda actuar de la misma manera o sea hacer lo mismo que hacía la persona anterior con las mismas con las mismas indicaciones y esto es algo que generalmente cuando nosotros hablamos de una persona que está en un cargo nuevo que está recién empezando pues que se hace muy necesario porque porque es que usted puede tener toda la experiencia del mundo usted puede con usted puede ser más sabio digamos en un tema puntual digamos en este caso digamos si lo hablamos de sistemas integrados de gestión sin embargo cada organización tiene sus tiene sus culturas tiene su sus características propias la forma digamos también en cómo hacen las cosas aunque pues pueda ser digamos la misma hemos hablado pues en muchos de varias ocasiones sobre lo que es el tema de un pan francés usted puede tener 10 panaderías pero las 10 panaderías no ofrecen el mismo pan francés aunque tengan la misma receta los mismos ingredientes inclusive los mismos materiales y la misma forma digámoslo así de ese no va a ser el mismo pan o sea no va a terminar de la misma manera porque pues cada una tienes un su saber hacer respectivo y eso digamos que es algo que uno pues tiene que tener en cuenta cuando habla aquí de del saber hacer en este en este sentido de lo que la estandarización entonces todo eso digamos que hace que una persona puede ubicarse y resolver las inquietudes y todo lo que tenga ahora aquí vamos a hablar digamos sobre sobre lo que es el tema del civil de lo que es el tema de la sociedad lo que es el tema del desorden pues porque digamos es a partir de allí en donde en donde toda la todo lo que se ha establecido pues hace parte de lo real y también pues lo que permite digamos al trabajador es que pueda tener ese rendimiento y ese desempeño que nosotros deseamos que que no tenga que digamos que en digamos que me meter sigamos solamente a resolver problemas digamos como los mismos de siempre reprocesar sino que pueda digamos también generar ideas generar ideas frente a que frente a lo que hay frente a lo que puede ser porque miren esto no es un esto no es un trabajo acabado digamos que todo esto digamos que se vuelve de una manera también cíclico continuo por una sencilla razón y es porque las organizaciones cambian las necesidades del del el el entorno como tal de la organización cambia y también pues lo que es la parte de de las de las personas digamos como tal también digamos que todo va cambiando la forma de pensar los objetivos la visión de la alta dirección pues va cambiando y por ende digamos que puede ser inclusive el pues el crecimiento si se supone que nosotros no vamos a hacer lo mismo sino que vamos a crecer vamos a tener más clientes pues esto va a cambiar ahora la forma en la que se organizan los procesos tendría que que también pues adaptarse a ello entonces siempre esto digamos que empieza a hacerlo inclusive si son empresas que digamos en procesos en donde son pues estáticos digamos que que su naturaleza pues puede ser un tengamos tener mayor volumen pero digamos que que siempre o digamos otras sucursales digamos que esto es algo que que siempre se va a ver y que nosotros lo vemos en almacenes de alta superficie vamos sustentar a un almacén como el tema de con center o el prismar además si usted va a una parte o a otros el mismo modelo y usted se encuentra y usted prácticamente que que si usted hace el análisis es igual digamos a los otros y es porque porque sea estandarizado porque si tienen política habrá que hay aquí pues va a haber cambios o es que que no van a ser tan significativos pero que si nos van a representar a nosotros toda una gestión que sea que sea hecho ahora cuando usted lo hace en una empresa digamos como la mayoría de las empresas en colombia que son pequeñas pues esto no es acabado porque finalmente muchas muchas veces de ello pues ahí es en donde usted empieza también a a evaluar a medir si si efectivamente pues si es bueno si le sirve ahora esto también también influye mucho y también digamos que la estandarización va a ser va a ser importante tener en cuenta de que se haga no no solamente con compirse digamos en lo que pide en lo que león necesita el trabajador que es muy importante sino en los requisitos legales y normativos aplicables ahora eso digamos que es algo que uno también dentro dentro de lo que de lo que no tiene que compartir digamos a los trabajadores pues debe ser así ahora esto es muy visual cuando uno tiene que hacer digamos lo que la parte del del almacenamiento y es que por ejemplo lo que son las sustancias que son líquidas como tal pues tienen que en la parte en la parte más inferior y lo que es más sólido y que no es tan pesado pues dirá en la parte superior todo eso digamos que aplique digamos en ese sentido pues digamos en una parte más visual pero en nuestro trabajo también es necesario que la persona se le se le pueda también estoy porque es necesario que tenga ahí a su lado digamos en una oficina administrativa sus cocedoras sus cosas y miren que una de las cosas que también dentro del co y lo que aprendimos es que digamos que al inicio era que el hecho de compartir digamos las herramientas de trabajo pues eso digamos que empezó en restricción muchas veces también es importante que todos los trabajadores tengan sus herramientas de trabajo porque porque usted necesita productiva porque mientras la pide prestada entonces entonces qué pasa está perdiendo tiempo y si en ese momento se le queda porque lo deja ahí a un lado la herramienta y el original dueño también lo necesita pues otra pérdida de tiempo todo eso digamos que uno empieza a analizar digamos lo que es el tema de la estandarización y que en esto digamos que siempre va a ser necesario poder ir un poco más allá frente a trabajadores que no no es necesario que pronto tengan temor de pedir cosas porque es que una de las 11 de los digamos de las de los factores que también puede influir en esto es que los trabajadores no piden las herramientas o sea digamos en muchas ocasiones esto esto es de todo no por ejemplo tenemos empresas en donde pues las herramientas no se dan digamos en el tiempo adecuado y eso pues hay muchas razones para ello no solamente el tema de indiferencias conocimiento a veces es porque pues algunas herramientas que se necesitan los trabajadores pueden ser un poco costosos y entonces pues necesitan digamos tener ciertos ingresos para poder obtener esas herramientas eso pasa pero también hay otras ocasiones y que y que a veces yo 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 sí creo que que son son con este factor que yo les voy a nombrar pues si es un poco también que o sea que uno tiene que evitar en las personas y es que a veces los trabajadores no piden o sea necesitan un lápiz pero no prefieren ir a comprar uno por diferentes razones pero digamos uno propio o de pronto o de pronto si no tiene un saca gancho entonces lo lo quitan digamos con los ganchos con la mano que porque no es fácil ver lo que sea pero eso digamos que un tiempo tendría que darle también ese empoderamiento a las a los trabajadores para que para que piden las herramientas y que y que realmente presiste estén en condiciones adecuadas esto digamos que también implica implica también un tema de poder concientizar al trabajador de que que pedir no es pecado porque uno necesita uno necesita en su trabajo las herramientas adecuadas uno debería resistirse a trabajar con lo que no con lo que uno no tiene porque uno tiene que trabajar miren y esto digamos que es algo y esto no es un tema de cosas que se llama de 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 ser yo no sé porque digamos revolucionario cosas no es simplemente que venga si uno necesita desarrollar una tarea no tiene que tener la persona y decir mire esa tarea necesito estas herramientas y si no me las dan pues si yo voy a tratar de hacer lo que sea pero este número después no se vayan a poner bravos que porque no quedó como tan bonito como debía quedar el trabajo que yo hago entonces eso es lo que uno debe digamos estar es estar digamos teniendo en cuenta digamos eso va por el tema de equipos de cómputo eso a digamos con lo que es el tema de recursos ya sean financieros físicos o sea todo ese digamos que es uno lo que tiene que hacer y eso también habla sobre lo que es el tema de la estandarización o sea uno ser consciente de que existe o sea no es malo pedir en los trabajos ahora generalmente generalmente nosotros lo reducimos esa no es al tema salarial y obviamente pero digamos que eso es otro tema de otra discusión también acá uno es pedir cosas a mí me tocaba pedir cosas yo le decía bueno y me pasó yo necesitaba dos pesas de transporte necesitados botiquines y bueno o sea ya ya hay para de ahí para allá a que están incumpliendo no es mi culpa no es mi responsabilidad porque es que yo no soy el que le doy la plata o sea eso es lo que no tiene que hacer o sea si llegar y solicitar y pedir ahora el hecho es el hecho es que pues también a veces digamos se trata de a veces se trata de las cosas que uno necesita porque mire la calidad laboral va a depender también de eso o sea uno uno porque quiere trabajar en una empresa aunque pues independientemente del salario porque las personas porque hay personas que aunque les ofrezcan un salario mayor se queda por eso porque porque ellos porque ellos saben que ahí tienen todas las herramientas porque trabajan con las herramientas adecuadas ahora el tema es que pues muchas veces y se los digo que me ha pasado personalmente a veces hay mucha oferta no que porque le ofrezcan a uno más significa significa que es algo bueno también puede representar algo que que pronto puede ser pan de hoy hambre de mañana no nunca sabíamos todo eso y uno digamos que tiene que saber evaluar ahora porque lo digo porque las porque hay personas así yo yo muchas maneras esto teniendo 20 años me cuenta mira pues aquí me pagan yo recuerdo una señora me pagan de pronto si el mínimo me toca un poco duro y esto pero miren yo yo tengo acá todas mis herramientas necesito una cosa y la tengo necesito necesito otra también la tengo esa herramienta de trabajo digamos que una vez se necesita o también pues algunos otros factores pues que son algunos salarios no laborales no entonces pero pero digamos que aquí lo que se quiere es que no hay que darle todo el trabajo y el trabajador tiene que pedir y una de las cosas que el trabajador tiene que saber decir no y no porque no puede desarrollar el trabajo no porque no lo puede lograr con lo que tiene si entonces todo eso o no porque no puede cumplir el tiempo que se pretende si se demora más pues hombre hay que hay que saber decir que no y eso no es que esté mal simplemente que eso sería en el trabajo porque es que el que todo el que dice si eso o sea no o sea tampoco bueno a menos de que tenga todos los recursos y de todo pero esto digamos que también exige es esto o sea el bienestar lo que es el tema de la productividad también es que las personas y miren hace varios años se ha hablado de lo que son los salarios no laborables y los salarios no laborales cuáles son lo que es el tema de el link lo que es el tema del trato lo que es el tema de las herramientas ustedes sabían que en un análisis que hicieron las personas están dispuestas en manera en un estudio que hicieron que las personas estaban dispuestas a rebajarse el salario con tal de recibir buen trato era increíble o sea sea que es que están casi que dispuestas a eso o sea si reciben un buen trato y un buen trato ojo y no significa que hay que todo amor que besito no buen trato significa que lo traten a uno con dignidad buen trato significa de que si usted si usted se equivocó oiga usted hizo mal ese trabajo realmente no le quedó bien corríjalo o por favor pues parece que esta relación no va más digamos la relación laboral listo pero no a los gritos no a las no a los atropellos o sea a las ofensas o sea que que se dan dentro de ciertos ambientes laborales hostiles no que es que usted es un bruto que tal que cómo se le ocurre que eso debes hombre hay que irse digamos a lo que es el tema puntual y eso es algo que uno también aquí tiene que tener en cuenta o sea cuando se habla digamos de lo del tema de la productividad si yo le doy las herramientas de las personas es eso miren que a veces a veces se habla mucho digamos de lo que es la creatividad en las empresas y eso es algo que pronto de pronto lo hemos tomado acá y lo quiero recordar también y es que cuando uno habla sobre la creatividad en las empresas significa que uno le da las herramientas a las personas cierto para que puedan digamos innovar y todo eso digamos como tal pero eso digamos que es muy limitado digamos a ciertas tipas de actividades como tal pero digamos que cuando nosotros estamos hablando en nuestras empresas nuestra realidad digamos que como puntual porque digamos lo anterior es para empresas digamos de investigación y desarrollo digamos a nivel informático a nivel de publicidad y demás pero digamos que en estos casos cuando nosotros hablamos qué es lo que es el tema también debe incrementar la productividad también de que nosotros leemos todas las herramientas adecuadas y empezando con las funciones empezando con las herramientas con las reglas de juego claras con todo 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 estandarizado es decir que si sucede esta situación que él pueda y que la tenga clara y que nosotros nos aseguramos y efectivamente es eso mire estrés y en esto digamos yo sí quiero recordar lo estrés es cuando un trabajador no sabe qué hacer frente a una situación adversa que se le presenta en el sitio del trabajo el estrés en una empresa sería hacer cero en ese orden de ideas y y se puede claro que sí pero es que hay un sacrificio es un sacrificio de pensar de poder evaluar de todo poder hacer un buen proceso de inducción y asegurarme que si lo entendió y hacer el el acompañamiento hasta posterior que esta persona está empezando a trabajar y yo y yo ahí con la ahí sí como se dice chequeando seguimiento de que se entendió porque es que es como todo porque es que miren resulta que es es como es como lo que a veces a veces hablamos en seguridad y salud y así y eso se vuelve un papel una firma aquí le dice la evaluación sí pero le hizo el seguimiento hacia él hacia eso esto hacia eso esto va y que pues claro se va alimentando porque pescar porque se alimentando porque pueden surgir situaciones pero esas situaciones se evalúan se 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 documentan y se ingresan dentro de esos procedimientos para seguir digamos aumentándolo entonces en la medida de lo posible se puede hacer ahora esto no es difícil lo que sucede es que como ya digamos que ya hablando acá pues hay que tener disciplina aumentar digamos que se realice esto y que se y que se le vean los beneficios miren miren realmente realmente esto es algo y digamos que con la pregunta que nos hacía la profe la instructora marta 10 y es y es que aquí que el que es lo más importante aquí en este en este punto lo más importante es que realmente esto sea algo continuo sea que se vaya haciendo que se vaya realizando una y otra y otra y otra y otra vez al punto de que nosotros digamos vea logramos cubrir todos los problemas que pueden suceder con un trabajador créanme que con eso si está documentado y es más si se encarga uno de hacerle también el seguimiento al trabajador vea nunca van a haber problemas se los digo porque miren como contratista de que les lleva digamos varios varios años lo que a mí me se han sentado a explicarme a decirme vea estos así tan 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 vea desde ese día y que me hice un acompañamiento en ciertos aspectos desde ese día vea jamás nunca he tenido problemas en cambio de otros aspectos que le ha tocado uno con una lucha de que tratar de sacar información de que de que mirar hombre ahí es en donde uno ha tenido que caer y levantarse caer corregir y levantarse caer corregir y levantarse eso lo que no tiene que hacer y hacia esos que nosotros tenemos que nos tenemos que enfocar y cuidar de nuevo que es que son los que todos difíciles dígame que es fácil nada entonces es esto para que para que no haya inconveniente ahora lo mismo o sea aquí depende también de lo que es el tipo de organización acá pronto podemos hablar de normalización claro es que esto es que autodisciplina es también plan de mejora y él y es que es más o sea revisar 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 y seguir y seguir alimentando y seguir digamos con lo que es el tema de las de las charlas miren que miren que a veces cuando hablan de en seguridad y salud sobre las charlas de cinco minutos eso es algo que se tiene que hacer también en las organizaciones charlas de cinco minutos no solamente para el tema de seguridad y salud sino para situaciones que se van presentando y documentando las y ya sabe entonces con eso con eso los trabajadores van van digamos que se vuelve digamos también una necesidad inclusive ahí vamos formando las 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 capacitaciones en calidad sobre eso vamos a veces a veces cuando es el tema de gestión ambiental es muy fácil de pronto termina los temas y ni se diga en seguridad salud en el trabajo o sea uno ya sabe cuáles son los temas y uno puede digamos reforzarlo de acuerdo digamos también a la a los peligros a los que estés puesto el trabajador pero digamos que en calidad muchas veces es difícil porque uno dice bueno en que le doy la capacitación color en que los formos y si hay temas técnicos como lo que nombrado excel pero pero más allá de eso no hay unos temas muy puntuales de la misma organización y que hay que hacerlo y que y que realmente sea en solución y miren que una de las cosas digamos que cuando nos cuando uno habla digamos de los procesos de capacitación es muy importante también tener en cuenta de que que allí no digamos que no se debe hacer de pronto algo que nos pasa desafortunadamente es que de pronto se vuelve no es que tal que es que es esto y que tal que es que no resuelven que tal y empieza como es como todo pudimos digamos personalmente a mí muchas veces no me gusta a veces digamos las reuniones clientes y ustedes es por eso porque entonces como que sí que es que mire qué pasa porque es que allí no se hace así que y eso pasa en las empresas entonces entonces que no que es que aquí nada que todo es que pasaba digamos yo recuerdo yo recuerdo que muchas veces y esto digamos que es algo digamos siempre decían no yo quiero renunciar acá digamos en una otra empresa en otra empresa diferente yo quiero renunciar acá esto me tienen mamado que tal poco de cosas siempre decía y resulta que nunca se nunca digamos que se tomaba digamos en serio esto y y es digamos que es por parte de la alta dirección venga porque qué pasa y claro por el tema de que cuál era el punto fundamental uno cuando viene digamos en retrospectiva no el punto ves uno era el maltrato que puede haber digamos psicológico y demás pero yo veía que el otro punto era porque no se tenía la certeza de la información o sea no se sabía realmente qué hacía y lo peor de todo es que lo que yo les digo cuando yo traté de hacer dos o tres cositas de eso qué problema tan verraco pero al final al final entonces se veía el beneficio de las dos o tres cositas que logré hacer digamos como tal porque pues digamos de hacer el cambio no seguir como en ese círculo vicioso de que todo afanado que todo planificar vamos a organizar y las dos o tres cositas funcionaron muy bien entonces eso demuestra que sí se puede pero hace falta también esa voluntad y voluntad por él por las dos lados por la gerencia pues para darle toda la importancia y que realmente se haga y por parte de los trabajadores de que hombre tiene por qué seguir con él o sea porque uno tener que ahí sí como se dice porque no se tiene que aguantar un dolor de cabeza porque uno tiene que estar como de esas como en esa actitud de que no estoy ahí aguantando como es el punto de mi región no que como está le pregunto no la persona nos cuesta ahí bien para no preocuparlo ahí en la lucha y de todo hombre y uno siempre los escucha toda la vida así entonces no venga o sea está bien hay momentos fáciles y hay momentos difíciles complicados y demás pero pero eso tiene ahí sí como dice eso tiene que cambiar entonces eso porque pues eso ahí hacia eso va entonces ahora esto no solamente se trata digamos como un momento de emoción de digamos de digamos de efervescencia y calor como como cuando digamos elegimos los comités de seguridad y salud en el trabajo como el copasco cola y buenos comité de convivencia y brigadas de emergencia no solamente ahí es para todo algo continuo para que pues realmente se mejore y que real y que pues todo digamos que ahí puedan participar miren que una de las cosas acá con el tema de autodisciplina es que usted pueda mantener o sea que usted si usted ha hecho este trabajo en lo que hemos hablado en las sesiones anteriormente usted puede aquí que entonces decir bueno vamos a quitar esto porque a veces dice bueno nosotros pusimos esto pero como que no funciona eso es normal entonces entonces usted reaccionar y decir no lo quitamos entonces o ponemos o ponemos otra cosa que le haga falta o sea todo es eso o lo dejamos igual entonces todo esto es lo que uno tiene que empezar a evaluar y uno tiene que estar en constante ahora también aquí hay varias cosas digamos que influyen y es el y es el tema de los trabajadores uno uno digamos cuando habla a nivel organizacional los trabajadores esos son unos valientes con uno ay pero es que usted tal que tal que de eso pero pero delante del gerente no son capaces y que me paso vea un caso tan ridículo yo recuerdo que estábamos casi reunidos ahí una vez y yo pues era el encargado del papel higiénico y pues en ese momento yo no era tan consciente digamos de pues estaba todavía pues estaba más joven y bello y y pues bueno inexperto también ahí como el tema de mi padre yo recuerdo que pues yo dije no pues que que lo del tema del papel higiénico que tal yo puse unas frecuencias y que hoy en día pues es una cosa arbitraria en ese momento no conocía y sabe cuál es el detalle que ninguna de las señoritas saltó estaba estaba ahí estaba ahí el gerente y ningún asalto oiga no venga eso no es posible que tal eso no alcanza que tal bueno listo entonces aquí ya por resolución 2400 del 79 hay que tener papel higiénico en todo momento en ese momento pues mi experiencia y la desperdicia que tenía pues no era adecuada pues es una historia digamos un poco larga en ese momento ¿no? y entonces claro yo dije no pues el papel higiénico le pone tantos días que tal tantas porque el problema era digamos como el manejo pero resulta que a mí a mí lo que me siempre me causó curiosidad y es que ninguna protestó ninguna de las señoritas que estaba ahí protestó ninguna de las damas oiga y después al tiempo llegó una y empezaron ahí como que hay que por qué que es que eso no dura y yo y yo llega les decía recuerde que tal día tal fecha tal hora estamos reunidos todos y usted estaba ahí con la gerente y usted no dijo nada entonces aguantes y así me tocó varias veces porque son valientes con uno pero no son capaces de decirle digamos al propio decir venga eso no es eso o pues yo lo puse ahí porque pues así como lo que yo sabía obviamente obviamente por el tema de vivencia de experiencia por ya digamos conocer digamos eso de los temas porque pues de momento era más más de calidad y no conocía mucho lo del tema de seguridad y se lo del trabajo pero digamos que aquí la lección digamos que uno tiene que observar muy bien que son esos trabajadores que si son valientes con uno para decirle y de todo pero vaya a ver y eso nos pasa o sea eso pasa en toda parte en cambio cambio llega el que toma las decisiones y de todo y no son capaces de decirle nada o sea entonces eso hay que lidiar muy bien con eso y hay que ser muy o sea hay que ser muy directo digamos con los trabajadores para que el tema de la autodisciplina o sea porque es que dicen porque llega llega el jefe y le o llega digamos el gerente o llega el que el directivo la directiva entonces y entonces no 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 si doctora todo está perfecto y resulta que por detrás dicen no pero que mame era que tal hombre y diga mire esto esto no sirve esto eso tal porque no lo hacemos todos dialogando se puede lo importante es que lo que se tenga digamos en el papel sea lo que se realice y en eso digamos que aplica lo que es el tema de la autodisciplina o sea que todo esto se mantenga siempre va a ser importante en ese sentido ahora otra de las cosas que uno digamos que aquí le aplica lo del tema de la autodisciplina y es respetar los procesos y es la dirección no los no los hacen respetar porque si llega alguno que está inconforme que porque quiere seguir haciendo lo que se lo que su su voluntad cierto que quiere hacer su propia voluntad y entonces va donde el representante allá donde el mando medio o el jefe o el o el representante la representante legal entonces entonces ya no hace lo que quiere entonces ya perdimos entonces lo que usted tiene que asegurar es la voluntad irrestricta o sea la voluntad total de la directiva que aunque le rueguen que cambien de que tenga una preferencia no para qué para que precisamente todo funcione como tiene que funcionar y por eso es que uno tiene que plantear muy bien desde la directiva y decirle venga que nosotros necesitamos es esto esto y esto si usted empieza a ceder a todo no va a pasar nada es como lo que yo le digo en tema de seguridad y salud o sea a veces llegaba y entonces iban a plantear una reforma o que iban a cambiar muros o algo sabía el perro sabía todo el mundo sabía el vigilante sabía hasta el vecino y el de seguridad y salud no sabía y entonces cuando ya viene el maestro de obra con el bulto de cemento en el cuello con el palustre en la mano izquierda con el balde en la mano derecha con el con el pote de agua para la mezcla en el pie izquierdo y ya lo que es el tema de los de los hierros en el pie izquierdo hay verdad que el de seguridad y salud que vaya y revisar que va a revisar ya para qué ya firmaron y todo entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta digamos en lo que es el tema de disciplina los procedimientos por ende uno tiene que tener en cuenta que si dentro del sistema de gestión la parte de liderazgo que es la alta dirección está en el centro es porque usted tiene que ponerla es en el centro que tiene que ser el blanco de todas las de todos los requerimientos de todas las necesidades y que pues ella también a su vez entonces transforma esos requerimientos en asignación de los recursos a los diferentes procesos y miren yo yo en esto digamos que uno no uno tiene que ser también muy digamos que muy directo y es que es que generalmente las personas son conscientes o sea a veces es como ese temor que hay y que hay no es que me van a pedir pues si a veces se recocha y se dice no es que me van a pedir viaje a San Andrés y de todo pues uno no uno no es que quisiera uno no es que no quisiera pero pero realmente las personas en eso son muy conscientes y lo que están deseando no es no es ni ni salarios de millones de millones ni ni tampoco pues tener el chape de oro ni nada simplemente que le den las herramientas y el tiempo para hacer las cosas y que tenga la certeza de saber que que no le va a tocar reprocesar eso digamos que es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta con el tema de la autodisciplina en ese sentido y que se y que realmente se esté en constante observación también por eso es que por eso es que su labor como sistema de gestión tiene que subir a un a un eslabón directivo como el de gerente porque usted es el que tiene que o sea cuál es la cuál es digamos ese nuevo perfil que es que que está generándose de los de los de los de los jefes del sistema de gestión integrado o de los o sea el líder del sistema de gestión y es que tenga la habilidad para poder conocer los procesos y recopilar esa información llevar a todas las personas para que le den toda esa información y él lo pueda llevar a unos indicadores como lo que hemos visto a través de esas gráficas dependiendo de cada uno y le permita que poder generar estrategias identificar bueno identificar amenazas fortaleza o sea esa parte estratégica y generar estrategias que muchas veces esas estrategias las puede hacer él las puede las puede implementar el mismo de seguridad y salud no todo no todo es plata ya no todo se necesita una cantidad de productos que recursos se van a necesitar de pronto el tiempo la dedicación más estudio más información pero eso pero eso digamos que está dentro del dentro de lo dentro de lo normal a veces hay veces que tanto se necesita algo mejor pero no son o sea son contadas las veces mientras tú puedas hacer eso le mejora la calidad de vida a todas las personas o sea esa es esa toma de decisiones en donde genera estrategia en donde ya porque no hacemos esto pero eso necesita que uno conozca si el mensaje aquí es primordial es conocer muy bien a fondo lo que hace la organización las todo 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 no es solamente procedimiento no es solamente documento no es solamente estar ahí pongas el casco no lo que eso va a desaparecer o sea no no el hecho de que no se pongan cascos sino que estar ahí detrás del trabajador y pongas el guante hay por favor no sólo desaparecer esa vaina porque inteligencia artificial lo que usted va a necesitar y desde ahora es que tomar esa información para que tomar decisiones en la estrategia porque su labor digamos si estamos hablando de un sistema de gestión de alta gerencia como es la 9001 y 2015 y las que le siguen de ahí para arriba cierto que ya que ya tienen gestión de riesgo oportunidades y demás eso significa que usted de que usted va a tener que estar es estar detrás media frente al tema de soluciones de información que le van recogiendo entonces usted lo que tiene que generar es toda la la estrategia suya va a ser que recoger la información de los procesos para para poder identificar esas mejoras más allá de las que se generan como tal y que y que pues también son evidentes no sea que pronto compren compren una herramienta y demás pues si eso se documenta pero hay otras que la información la puede dar y que ahí están entonces uno las tiene que empezar a trabajar entonces eso digamos que tiene que ver a veces con lo que es el tema de mercadeo entonces es digamos que se vuelven digamos las etapas de lo que nosotros hablamos a nivel de de lo que es la parte como tal de estas etapas del que dice no sea de poder hacerlo y que mire para mí el mensaje el mensaje es lo siguiente usted no o sea ustedes entonces lo que lo que uno debería digamos en una organización siempre siempre independientemente la que sea y de la que primero conocerla muy bien saber que hay toda la información que genera y a partir de allí hacer esto se aplicar este que dicen bueno ya sean las 9s 7s lo que sea pero que realmente ustedes puedan llegar a que a organizar primero sacar la basura sacar todo eso que que realmente nos sirve dejar lo que es útil decirle a las personas bueno con eso orgánicelo de tal manera que lo pueda mantener y en esa manera que a usted si lo puede mantener lo documenta lo estandariza y finalmente entonces está revisando porque es que que lo que pasa que puede ser que algo algo que pronto si parecía resulta que eso no le eso no era tocaba hacerlo de esa manera se le va dando solución y esas son mejoras que van saliendo con el seguimiento es que mire cuál es cuál es el propósito de todo esto y cómo lo vamos a ver y es que si hablamos de que un sistema de gestión debería estar actualizado en tiempo real o sea que que si a mí me hicieran por ejemplo pues yo sé que eso no es así pero digamos que que se hicieron auditoriales a las 10 de la mañana y entonces listo se hacen de 10 a 11 resulta que a las 2 de la tarde usted tuvo una reunión y entonces duró hasta las 3 de la tarde y a las 5 le hacen una otra auditoría esa reunión que usted tuvo a las 2 de la tarde debería estar incluida ahí debería ya estar incluida y eso se logra sí a nivel informático pero también es así el tema de estandarización que una reunión entonces no necesariamente por qué tiene que estar por escrito o sea escrito en físico por qué no documentado y ya con las firmas digitales ya listas o sea ya con y que y ya que digamos ya con digamos si no tenemos con el tema de planes de acción para generar con cada uno de los responsables a todo todo eso digamos si ustedes si ustedes se dan cuenta y no necesitamos y miren y con esto digamos que yo les estoy hablando no necesitamos empezar con un software que puede costar no sé 20 30 millones no con excel con el drive con el con el drive con los documentos compartidos que o sea todo eso está en la herramienta y son gratuitas ahí lo único es que pues hay que hay que tener un buen antivirus hay que tener pues unos buenos digamos sistemas de información protegidos o sea como tal que esa información pues se comparta no que sea que sea que sea totalmente pues con los permisos indicados y eso no es complejo obviamente la idea es que sea digamos que más allá pero que sea en tiempo real ese digamos que se los digo yo personalmente porque se los digo o sea yo yo se los digo es porque porque hacia allá vamos ya de ese cuenta y eso digamos que es algo que uno tiene que pensar si ya a nivel de las normas de contabilidad las normas ni ya hicieron que la contabilidad era que lo que era cuál era la información más densa de digamos que después de talento humano digamos como tal cuál es la información más densa que toca estar ahí inclusive es más que la de talento humano que toca estar actualizando y que toca ser muy pendiente es la de contabilidad y eso ya está digitalizado es decir usted tiene una información usted la información a nivel contable se puede digamos hacer el tema de auditoría en cualquier momento durante digamos ya preestablecido cada hora si quiere ¿por qué? porque toda la información ya va digital entonces si eso es así ¿cierto? que la información es digital ¿por qué no todo lo demás que no tiene digamos esa densidad? porque pues usted sabe que a nivel contable todas las empresas tienen movimiento ya sea ingresos, egresos, gastos, de todo y es a diario y por jornada se presenta digamos sin contada entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener muy presente digamos en este caso y mi recomendación es esa o sea realmente conozcan y lleven toda la digitalización las firmas digitales se pueden hacer ahora usted las hace sencillamente que las que las hagan ¿cierto? ya se asesore digamos con el tema de un digamos ingeniería de sistemas así básicamente puede ser que usted tenga ¿cómo es que se llama eso? un lápiz óptico entonces hay que las personas firmen y pare de contar o sea y eso no es tan caro o sea no digamos en las empresas pueden acceder a ese tipo de tecnología y que facilita mucho pues estar pues en muy o sea con todo ese lleno de papeles y demás en cambio ya si digamos que se organizan y se puede digamos tener mayor control de la información todo eso digamos que yo se los digo porque es que hacia eso va la autodisciplina claro proceso de formación ¿no? porque es que aquí hay mucha resistencia porque es que digamos por ejemplo en mi caso yo ya yo personalmente yo ya no consigo hacer una vuelta en un banco o sea estar allá sentado o sea estar sentado haciendo con un no me siento en el siglo XX siglo XVIII cuando recién salió la salió la banca a flote ¿no? después del flotarismo pero imagínense imagínense que ya digamos si uno hace todo eso digital ¿por qué se tiene que encarretar con tantas cosas? entonces eso digamos que es lo que yo si quería digamos comentarles al respecto digamos de lo que son las de lo que es las que dicen para que digamos que las apliquen de esa manera independientemente digamos del tipo de modelo que quieran hacer igual pues básicamente digamos que viene a hacer esto y la realidad y la realidad de las cosas es que esto digamos que exige un trabajo arduo estos son trabajos digamos que se establecen aproximadamente o sea más de un año se pueden tardar en esto y es que es más el primer punto siempre va a ser la entrada ¿no? o sea el poder romper el hielo, resistir al tema de los cambios resistir a lo que es el tema de todo lo que tiene que ver con una parte pues de esa falta de compromiso que a veces por la antedirección que a veces quiere que todo funcione bien pero venga hay que meterle también el cuerpo a esto ¿no? en el respaldo generalmente digamos de mi parte digamos cuando se hace digamos ese tipo de trabajo yo digo venga ayúdenme o sea usted cuando yo le pida usted me da o sea yo le digo a la agencia a la alta dirección por favor si yo le pido esto por favor démelo porque es que o sea eso es muy verraco de que uno que uno rogando y de todo no más bien más bien lo da y yo yo le trabajo eso también es muy importante porque es que a veces es que usted no ha hecho no es que yo no es que no haya hecho es que resulta que usted usted no me da los recursos yo yo como quiere que trae con las uñas y eso es algo que uno tiene que empezar también a formarse obviamente justificado ya ni todo esto ni todo lo otro ni todo esto y es más no todo se va a necesitar ya vemos que eso es algo que también hay que tener muy en cuenta con esto y es que es por tiempos ahora digamos por ejemplo digamos cuando hablamos de esos trabajos y a ver si es un proceso usted tiene que ir primero un proceso al proceso gerencial organizarlo después ahí si entonces puede dedicar sigamos ya cuando organiza toda la parte directiva usted organiza todo lo que es el tema de soporte operación y soporte ¿no? tanto el mantenimiento, compra, talento humano y luego pues la parte operacional que es la más densa y ya con eso listo ya con eso usted lo que hace es que evaluar ahí es en donde va esta parte y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta o sea que esto sea disciplina que uno lo haga y que realmente como todo se vuelva un hábito si usted hace algo durante 40 días se vuelve un hábito y eso es lo que usted tiene que generar y eso más que nada lo que nos demuestra a nosotros que todo esto es para que hasta que las personas lleguen y se adapten y realmente vean el beneficio porque eso no es fácil o sea usted inclusive en cualquier tipo de relación usted va a tener que ceder en unas cosas y eso digamos que también en nosotros tendría que ser usted ojo la forma tiene que cambiar es decir usted mire o sea de pronto de pronto hay un proceso que tendrá que ser de forma de triángulo usted tiene que usted tiene que adaptarse también a eso o sea que usted no puede decir no es que todo tiene que ser un cuadrado no todo tiene su forma todos sus procesos tienen su forma adecuada y eso lo va dando digamos también la digamos el explorar en esa parte en estar digamos continuamente en ello ahora esto realmente esto si es largo plazo como les digo o sea un año puede ser digamos un poco más depende también de la eso depende también de la voluntad de la dirección y también de la responsabilidad porque es que a mí también me comentan a veces que no que en seguridad y salud hay unas que digamos me comentan en el caso de unas personas que trabajan en una empresa no la conozco no sé cuál me decían no es esas personas que son dos personas que están dando en seguridad y salud pero no 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 o sea sufren lloran y de todo porque porque la gente no hace caso pues hombre y yo le y yo me preguntó yo le preguntaba y y hablaron con la alta dirección no que que tal que es que no tienen tiempo ah no entonces ahí uno llora ahí si pierde usted el año y me ha pasado también vea empresas que llegan que están que quieren hacer las cosas se trabaja bien rico las otras no que tal ya no sé si ya no es de mi parte nada porque que ahí está digamos como esa responsabilidad entonces esto digamos es lo que uno tiene que tener en cuenta con estas etapas y ahí es en donde usted ya puede digamos como tener en cuenta lo que es el tema de acciones correctivas y preventivas perdón acciones correctivas y mejora perdón ahí si me perdonan ahí que que si se acá acá si vamos que vea que aquí se el cambio y mejora y si es mejora perdón esto si ya ustedes saben que es en esto de una vez listo entonces entonces cuando hablamos nosotros de acciones correctivas y mejora entonces claro aquí efectivamente digamos que cuando hablamos de no conformidad es cuando es el incumplimiento de un requisito cierto entonces pues ya sea el partizaje lo que es el tema de efectos y demás y cuáles son los de cuáles son las fuentes de una no conformidad no solamente es cuando usted tiene una normalidad técnica sino que pueden ser las quejas pueden ser los reclamos pueden ser lo que es el tema bueno en nuestro caso digamos el tema de secciones digamos como tal la acción correctiva en este caso pues va a ser todo digamos lo determinado para eliminar las causas de una no conformidad ojo ojo porque miren acá lo que nos define la acción correctiva y esto y esto es algo que uno tiene que aplicarlo también a su propia vida porque una de las cosas que uno encuentra digamos con esto es que a veces uno trata digamos de solucionar son los pañitos digamos lo que hay alrededor digamos le quedó le quedó le quedó le quedó sin perder la sopa entonces échele sal si entonces que no que le quedó salada entonces échele agua eso no es la eso no es la digamos puede ser una acción correctiva rápida pero no es la acción correctiva también te es eliminar ojo es una acción o las actividades para eliminar ojo eliminar las causas de una no conformidad para evitar que repetición no que el que pece reza empata y a eso les gusta mucho a algunas empresas yo yo personalmente lo digo hay empresas que les gusta los malos clientes y reprocesar y le gusta también los malos trabajadores le gusta seguir manteniéndolos si digamos que hay hay empresas que cuando usted llegue y si usted llega y se pone enojo ahí si ahí si venga acá si si señor que tal de resto si es uno ahí si como si es noblecito no estén todas porque vaya pero si hay empresas que dicen eso y eso digamos que uno debería digamos si uno está dentro de una organización eso uno debería debería evitarlo ahora eliminar las causas de una no conformidad causas o sea aquí lo que se trata es que no se vuelva a repetir y esto es algo que a veces uno uno tiene que pensar uno digamos que en su propia vida con yo yo considero que todos aquí los que estamos están escuchando esto ¿quieren ser mejores cada día? claro que sí yo creo que si uno uno sabe que pues que tiene digamos que tiene una imagen de sí mismo y sabe que quiere llegar a más y sabe que tiene defectos y lo sabe no necesitamos así como si desnudar el corazón y demás no pero sabemos que tenemos muchas falencias no pero que pasa cuando uno empieza a corregir empieza a corregir y empieza a corregir pues empieza también a crecer ahora para poder corregir uno tiene que hallar es que la causa raíz y a veces la causa raíz no es que es algo complicado simplemente que usted tiene que saber actuar sobre ella y demás y cuando hablamos de mejora continua es cuando es mire actividad que permanente para que aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos aplicables a las partes interesadas y tanto presentes como futuras ¿no? entonces entonces claro aumentar ¿cómo aumento la capacidad? ¿cómo hago para que si del 100% yo estoy cumpliendo el 60% pueda pasar el 62% o pueda pasar el 61% y así paulatinamente? ¿y en cuanto tiempo? eso es mejora continua ahora como lo he dicho y lo recalco las empresas por muchas razones no cumplen el 100% los requisitos legales por desconocimiento, por falta de recursos, por la complejidad para poder cumplir con el requerimiento porque pues digamos que usted hace todos los trámites y esos trámites se demoran un año ¿qué pasa? o sea digamos que digamos que en eso y si no hay recursos pues ni se diga entonces todo todo eso digamos que es lo que uno tiene que empezar a tener pues ahí presente pues al respecto y miren que es aumentar esa capacidad ¿no? entonces digamos que eso es lo que es y pues lo que más nos habla sobre ello pues es la organización internacional de estandarización y eso pues por lo que son las siglas en inglés y con el objetivo miren ayudar a las empresas a establecer niveles miren lo que es importante acá nos dice niveles de homogeneidad en relación con la gestión o sea lo que, o sea que es llegar y poder tener por escrito lo que nosotros debemos saber lo que hay que hacer y eso digamos que es lo que hacen nosotros pues ya como les hemos traído en biblioteca Sena tenemos todo el conjunto de normas que nosotros podemos hacer y que podamos mirar también pues a través de lo que es ONAC, lo que es el tema del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y lo que es IDEAM pues frente a esto ¿no? y lo que es la Superintendencia de Industria y Comercio o sea todo eso digamos que está ahí toda la información y que uno tiene que estar en constante ¿cómo se llama? consulta periódicamente pues para saber lo que es el tema y eso que también digamos que también hay que mirar lo que es el tema del diario oficial entonces porque es en donde una norma entra y en esto miren yo sí digamos que quiero uno necesita y perdóname que yo recalque mucho de pronto en algo y es que uno necesita es hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo el apóstol Pablo dice digamos en las escrituras no ir más allá de lo que está escrito ¿y por qué? porque miren las fuentes de información tienen que ser normativas tienen que ser normativas establecidas a través de lo que es el tema de resoluciones y demás resoluciones, leyes, decretos y esto yo lo digo porque pues muchas veces en las empresas y en el general ya lo digamos lo he visto hay algo que surge también en el imaginario colectivo es que si se dicen las noticias entonces se toma como verdad y resulta que las noticias o lo que pueda decir digamos alguien pues son palabras al viento hasta que no estén escritas en un documento que estén ya establecidas o puestas en un documento que estén documentadas ¿por qué lo digo? porque muchas veces digamos que nos pasó una pandemia y en el cual pues llegaba y de pronto el presidente decía unas cosas cuando uno iba a ir al decreto resulta que decía era unas cosas realmente distintas ¿qué es lo que valía ahí? no lo que dijo el presidente sino lo que estaba escrito entonces eso es lo que uno tiene que tener muy presente y que pues todo tiene que estar amarrado como ya lo hemos visto tiene que estar amarrado lo que es el tema de cuentas oficiales y a un decreto, una ley, una resolución de hecho miren que todo lo que era el tema de la normatividad digamos a nivel de lo que veíamos de metrología y lo que vino en la superintendencia ustedes se dan cuenta que todos esos requisitos técnicos tenían su resolución y estaban enfocados en la parte legal y ya digamos que ahí digamos que manda digamos lo que es esta parte y eso es lo que uno debe tener en cuenta inclusive hay normatividad técnica que es legal también como la 17.025 que eso es para los laboratorios y es una norma legal o sea además de que es una norma técnica también es una norma legal o sea que ahí digamos que también vemos ese tipo de naturaleza entonces ya como tal pues lo veíamos de esa manera y aquí entonces empezamos a mirar lo que son las herramientas de mejora continua ahora estas herramientas de mejora continua van a tener digamos una característica muy especial y es que aquí es en donde nosotros tenemos que establecer análisis de causas escucho tengo un micrófono abierto escucho si no sé si estaré equivocado si tengo entendido que en el caso de normas ISO normas NFPA en fin este tipo de normas son normas que solamente son obligatorios de cumplimiento cuando no es incluida en nuestra legalización porque en el caso de OSHA es diferente porque bueno OSHA no OSHA OSHA es gubernamental es mandatorio de todos los Estados Unidos es si 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 no lo que pasa es que claro o sea por un lado digamos si si nosotros vamos digamos a la parte básica como tal si nosotros vamos digamos así básicamente claro tenemos normas que son legales digamos lo que es el tema de constitución leyes decretos resoluciones o sea eso digamos no tenemos discusión y en el espectro digamos también el otro lado que tenemos normas técnicas como la 9001 la OSHA y bueno digamos que ya no la OSHA sino ya la 45001 y demás son normas técnicas pero también hay que tener en cuenta que hay parte de esas normas técnicas tengámoslo ahí muy presente que hay normas técnicas de esas que también tienen la naturaleza de ser normas de obligatorio cumplimiento a nivel legal por ejemplo la GTC 45 que es la de la que es la guía para la identificación valoración y control de los peligros es una norma técnica porque es una guía técnica colombiana pero también es legal porque cuando uno mide digamos lo que es el tema de la de cuando nos dice digamos resolución 3.2 y lo que encontramos allí en 10.72 que que cuál es la metodología que uno debe usar la GTC 45 entonces tiene como esa naturaleza pero de la recomendación no porque yo podría utilizar la brillita estándar podría utilizar William Fine podría utilizar que son muy similares sino que como dice como tiene que evaluar bien que no importa el método que usted es lo que tengo entendido si no lo que pasa es que dentro de la norma o sea lo que nos dice ahí en seguridad y salud tenemos que utilizar la GTC 45 así como lo que veíamos de la 17.025 ya te doy la palabra instructor Adois es como lo que veíamos de la 17.025 para los laboratorios esa es una norma técnica pero a la vez es también una norma legal porque la tienen que cumplir ellos te escuchamos trofe Doris si muy buenos días para complementar un poquito lo que dice el instructor Carmelo yo también tengo entendido que cuando hablamos de requisito legal estamos hablando de resoluciones leyes, decretos, leyes todo eso es requisito legal pero las guías por ejemplo en el caso de la guía técnica colombiana por ejemplo decreto 1072 de 2015 ni la resolución 200 se nos dice que puede dar una metodología establecida para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos pero no se va explícitamente a GTC 45 porque como lo dice el instructor Carmelo hay otras metodologías que se pueden utilizar en el caso por ejemplo de hidrocarburos entonces se tienen metodologías establecidas por cada una de las empresas de hidrocarburos son muy similares si nos vamos a dar cuenta son muy similares a GTC 45 pero pues se establecen otros parámetros que consideran importantes para lo que tiene que ver con el control del riesgo igual por ejemplo está William Fine está GTC 45 versión 97 versión 2010 versión 2012 sencillamente que nosotros dentro de los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo que manejamos pues obviamente tenemos la más actualizada pues hay que tener en cuenta también que esta guía técnica colombiana está por salir la nueva actualización el año pasado tuve la oportunidad de participar en algunas de las actualizaciones que se está haciendo en la guía especialmente con riesgo químico entonces realmente pues no es que sea muy estricto cumplimiento que debamos tener esa guía porque igual como su nombre lo dice es una guía ¿sí? que nos va a servir para la identificación de peligros pero pues también se le pueden hacer algunas modificaciones de acuerdo al proceso productivo en la empresa esa era mi aprecio gracias sí doctor David te agradezco mucho pues sí déjame digamos déjame también revisarlo y también profe Carmelo porque o sea digamos que o sea donde yo digamos donde yo lo tengo entendido es que sí o sea existen diferentes metodologías pero la que nos pide el gobierno nacional es la GTC 45 la última versión o sea no se puede utilizar digamos la 2010 o eso sino la última versión sin embargo déjame yo lo reviso si es que estoy en un error porque sí sí lo quiero digamos que sí revisar sí lo quiero sí lo quiero revisar porque pues digamos que sí digamos claro existen diferentes metodologías pero digamos que la que la que nos pide digamos el gobierno nacional es GTC 45 o sea digamos como tal digamos que en eso pues sí digamos que sí lo veo digamos más explícito pero sin embargo yo sí quiero sí quiero revisarlo también porque porque sí esa digamos que era la digamos que eso digamos cuando cuando tú ves todo digamos también con el manejo de RL es igual o sea no digamos ellos siempre van a basarse sobre sobre GTC 45 sin embargo eso no significa que las otras de pronto no tengan esa validez pero digamos que a nivel legal y quiero digamos también digamos como también mostrarles a ver si si es que digamos si es que estoy si estuviese de pronto yo equivocado pero pero digamos lo que de todas maneras sí quiero digamos eh agradecerles también porque sí quiero sí sí también pues es es importante no sabía o sea realmente sí desconocía de que de pronto estuvieran en un proceso de actualización y creo que sí a veces sí se nota digamos en la GTC 45 que sí se necesita digamos ciertos ciertos aspectos de que que sí hay que actualizarlos digamos como tal eh que uno digamos que necesita digamos que sea un poco más más amplio algunas cosas pero bueno sí déjenme yo si se los confirme listo eh profe Luz Amparo te escuchamos eh profe Luz Amparo activaste el micrófono ok creo y le activo la profe Luz Amparo el micrófono ok perdón perdón mi profe Luz Amparo creo que que voy a que perdón que fue lo que hice acá eh voy a desactivar acá lo que es el tema del micrófono porque veo que no eso a ver si listo ya listo profe Luz Amparo Amparo listo ah sí listo ya eh listo ok listo no profe Luz Amparo si nos va a dar la participación te doy entonces la palabra también no sin embargo yo sí quiero revisar algo que hasta no tengo entendido pues es de esa manera sin embargo sin embargo sí quiero revisarlo igual igual para 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 dar también esa esa claridad eh bueno eh permítame entonces eh en ese en ese sentido pues eh comentarles que la idea pues sí en eso digamos que me agradezco mucho eh también las participaciones voy a poner acá otra vez lo que es el tema de la eh de lo que es la lista de asistencia eh para que para aquellas personas que pronto pues no la han diligencia igual es el mismo link pero igual yo lo sigo colocando en el problema eh bueno entonces en ese sentido la idea pues ya digamos que adelantando ya lo que es la parte de mejora eh les decía lo importante como tal es la eh lo que es el tema de análisis de causas ¿no? entonces ya digamos que en las próximas sesiones pues ya vamos entonces bueno hablar digamos lo que son este tipo de herramientas que nos van a que van digamos todas digamos muy enfocadas es a que asumulación a solucionar el problema de raíz no no pues eh como decir el problema digamos inmediato sino pues todo de raíz para que pues efectivamente ustedes puedan eh para que lo podamos tener entonces eso digamos que en este sentido de mi parte pues ha sido un placer también eh darles digamos esta charla y de verdad que que sí eh que sí les agradezco por toda la participación y y bueno estaremos viéndonos si Dios quiere el día de mañana feliz resto de día igualmente leando ¿no? de manera eh usted sabe que está compartiendo conocimiento si no claro y y yo no soy el dueño de la verdad y hay cosas que puedo hacer que esté equivocado sino que sino que yo sí tenía digamos como ese pre reconocimiento de que de que ahí decía porque yo lo yo lo había leído pero sí lo quiero repasar sí que lo quiero confirmar y y créanme si estoy equivocado eso sí ahí sí como se dice sin sí sí sin agüero sí tengo